Con el objetivo de ejercer los derechos culturales, existe un proyecto prioritario del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Chapultepec, naturaleza y cultura. 800 hectáreas dedicadas a este binomio indivisible, la naturaleza y la cultura. 11 nodos culturales nuevos. 12. Surge a partir de la apertura de los pinos de la Residencia Oficial del Pueblo de México como esta compuerta que nos permite reconocer al bosque en sus distintas secciones como una sola unidad, como este gran proyecto de justicia urbana, de justicia ambiental, de justicia cultural. La cuarta sección de Chapultepec se conforma con el ahora recibido campo militar 1F y que ahora se destina al proyecto Chapultepec. Se convierte en la cuarta sección de Chapultepec, este lugar en donde era la industria militar, este lugar que estuvo ya presa de la especulación inmobiliaria y se convierte en un espacio público. El origen de todo este proyecto es convertir en el espacio público para el gozo de los derechos culturales y ambientales para la mayoría del pueblo de México, de quienes nos visitan, de otras naciones, estas 800 hectáreas. A partir de esta apertura de los pinos la segunda sección también es atendida, se encuentra ahí el Centro de Cultura Ambiental, la tercera sección y la segunda tienen en sí un patrimonio enorme que es el Panteón de Dolores donde está la Rotonda de las Personas Ilustres, también fue atendida. La tercera sección quizá es la sección menos conocida, la más agreste, ahí se siembra un proyecto muy bello, Serpientes y Escaleras. ¿Qué es esto? Senderos a través de los cuales podremos conocer este bosque recuperado ambientalmente también. El parkour, el parque de cultura urbana, lo que fue anteriormente un centro, un parque acuático privatizado en donde había ballenas cautivas. Ahora hay jóvenes teniendo un espacio de cultura urbana, de patinaje para su libertad, para su expresión y para que desarrollen sus derechos culturales de manera libre. La cuarta sección de Chapultepec es este enorme territorio, son más de 50 hectáreas en donde está la Nueva Cineteca Nacional y la Bodega Nacional de Arte y Colecciones. Ahí mismo se están abriendo dos escuelas para la formación artística y para la formación cinematográfica. Y por último está la ermita vasco de Quiroga, que también tiene una gran vida, una ermita del siglo XVI, donde vivió Tatabasco, donde fundó el pueblo de Santa Fe. Y es ahí donde se desarrolla mucha de la identidad cultural del pueblo de Santa Fe. Estas cuatro secciones serán unidas por el cablebus Chapultepec, seis estaciones que se podrá recorrer de Los Pinos a Santa Fe en cerca de 20 minutos y recorreremos el bosque en su totalidad. Los invitamos a conocer Chapultepec, naturaleza y cultura. Pues vamos a entrar de lleno con el tema del día de hoy. Homero, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este espacio. Y hoy hablaremos de Chapultepec, naturaleza y cultura, un gran proyecto que se desarrolla en la Ciudad de México, en uno de los bosques más importantes de la capital. El pulmón que hace sostenible aún la vida en esta ciudad y que, bueno, tiene un proyecto detrás. Bienvenido y cuéntanos, por favor, qué es Chapultepec, naturaleza y cultura. Bueno, muchas gracias por la invitación y por dar la oportunidad de platicar de este proyecto que es importante para todos los mexicanos, no solo los que vivimos en la Ciudad de México, sino todo el país. Porque Chapultepec es el espacio público más importante de la región y, por tanto, el país. Y así como lo pudieron constatar los arqueólogos del equipo de Lina, que han estado descubriendo cosas, han estado en paralelo con nosotros trabajando en el proyecto, y encontraron unas figurillas olmecas, que esto cambia también mucho la narrativa de los primeros pobladores de la cuenca. Y además, algo que nos llamó mucho la atención es que se encontraron ofrendas con figurillas de diferentes culturas en un mismo espacio. Y esto nos habla de que Chapultepec era un espacio público desde hace miles de años. Y la importancia de este gobierno por el espacio público, pues es por la importancia del espacio público, que es el principal objetivo del proyecto de Chapultepec, es atender, invertirle y beneficiar el espacio público en contra del espacio privado. ¿Por qué? Porque el espacio público es el que podemos disfrutar todos los habitantes de esta ciudad. El espacio público es donde podemos ejercer libremente nuestro derecho a la cultura. Y el bosque de Chapultepec ya era importante y ahora será un poco más por la intención y la inversión de este gobierno al bosque. Un proyecto muy grande, porque estamos hablando de 800 hectáreas, no sólo donde ha habido trabajo de distintas disciplinas, porque estamos hablando de reforestación, de cuidado de mantos acuáticos, de arqueología y de resurgimiento de otras concepciones, además de las que se tenían, como bien dices, un espacio donde confluían distintas culturas y sabían convivir de una manera de intercambio de saberes y conocimientos. 800 hectáreas que conforman cuatro secciones del bosque de Chapultepec, conectadas o que también forma parte el complejo cultural Los Pinos, espacio que tú diriges, y que el proyecto fue encabezado en principio en diseño, orientación, conceptualización por un artista muy importante, Gabriel Orozco. ¿Qué ocurre? Llegan y dicen, bueno, todas estas hectáreas, volvámoslas a abrir. Mira, les cuento cómo fue que sucedió. Durante la década de los 90, durante el periodo neoliberal, cuando estaba en su máxima, se empezó a privatizar también el espacio público y también los museos, y también es cuando menos museos se han generado, y se empezaron a dar espacios públicos a particulares para su beneficio. Y con este gobierno, pues, es todo lo contrario. Se empezó a priorizar el espacio público, y al abrir Los Pinos, que era una gran barrera que dividía la primera y la segunda sección, porque estaba en medio ahí, primera, en medio, y ya. Está la primera sección, con dos lagos, el Museo de Antropología, el Castillo de Chapultepec, y luego están Los Pinos, y luego está la segunda sección, con otros dos lagos, pero era imposible cruzar de un lugar a otro, era imposible. Entonces, al abrir Los Pinos, se abre esta posibilidad. Pero luego, en la cuarta sección, que era el campo militar 1F, el sexenio pasado empezó a mudar la industria militar, que era una industria también que llevaba cientos de años ahí, el presidente Peñanito la empieza a mudar para hacer un proyecto de especulación inmobiliaria, que no funcionó. Ok, por suerte. Por suerte no funcionó, porque, de hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador manda a hacer un estudio y resulta que no había ninguna posibilidad. Era un tema especulativo. Entonces, decide donar 80 hectáreas de este campo militar al bosque de Chapultepec y conformar la cuarta sección de Chapultepec. Y con estas 800 hectáreas que bien comentas, pues se decide hacer el proyecto de Chapultepec Naturales y Cultura, que es una inversión muy grande y muy importante para el espacio público más importante de la región y, por tanto, del país que es el Bosque de Chapultepec. Y todo lo que tiene otro complejo, ¿no?, el Bosque de Chapultepec. Estamos hablando de los museos más importantes de la Ciudad de México, donde se puede conocer toda la historia, desde las culturas prehispánicas, nuestras primeras culturas en el Museo de Antropología, hasta el arte moderno. Y el arte contemporáneo con el Museo Tamayo. Es un circuito de museos. Hay una concentración de museos muy importante ahí, una concentración de teatros. Está también el Museo de Historia Natural. Los teatros que también se remodelaron, se les invirtió. Hay un complejo de teatros de los más importantes de la escena mexicana, teatral, que de por sí la escena mexicana es muy importante, pero que también se les metió, se les remodeló. ¿Los museos se remodelaron? Todos los museos que están en el Bosque de Chapultepec tuvieron una inversión muy importante, una remodelación muy importante. Los teatros también. Se recuperaron algunas concesiones que ya no funcionaban. Por ejemplo, al lado del Auditorio Nacional había una concesión muy grande, que era el estacionamiento ecológico, que funcionaba a veces como estacionamiento para servir al Auditorio Nacional. Son seis hectáreas que se recuperan y ahora van a ser un parque público con un nuevo teatro, una nueva cafetería y un nuevo espacio para ensayos. Es decir, todos los espacios se han atendido, porque llevaba décadas sin atenderse. Comentamos mucho, en el Museo de Arte Moderno hay una escultura de Urzúa que todos creíamos que era negra, hasta que se atendió y resulta que no era negra, era de cobre. Y ahora... Todo el jardín escultórico se atendió. La reconcepción de la idea, ahora hasta resignificar el arte de nuestro país. El Museo de Arte Moderno no recibía inversión ni remodelación desde los años 60, casi desde su creación. El Museo de Antropología tenía también un problema en las bodegas. Que si la gotera, que si... Todo eso se atendió. Todos los museos. El Museo de Historia Natural es otro nuevo, también les recomiendo muchísimo ir. Las bóvedas, los espacios. El proyecto Chapultepec atiende toda la infraestructura existente, todo el tema ambiental también. Se han sembrado casi medio millón de árboles, pero también se han atendido todas las cañadas de la tercera sección que también necesitaban atención. Y avanza, ¿no? O sea, el proyecto... Recordemos que entonces son los museos, son los teatros, son la parte de Chapultepec que todo el mundo visitó, con el zoológico, la parte de la feria y tal. Y después hay esta tercera y cuarta sección donde se proyecta una cineteca, donde se proyecta una bodega para resguardar las piezas artísticas del acervo del país, un cable bus que va a conectar a toda la zona. Entonces, un transporte público que va a hacer paradas en cada uno de los espacios, un parque de cultura urbana, el parkour, ahora en la calzada que cruza... A ver, entonces, ¿por cuál empezamos? ¿A cuál le quieres entrar? Ya veo que lo conoces muy bien. La calzada flotante es un puente peatonal que diseñó Gabriel Orozco, que es hermoso, que va de Los Pinos a la feria. Pero contemos un poco, que en medio de Los Pinos y la feria está una avenida de las más circuladas de la ciudad. El periférico y el segundo piso del periférico. Y el segundo piso del periférico. Es una avenida donde... O sea... Y este puente calzada entra entre los dos periféricos y te conecta en seis minutos. Además, una caminata muy bonita de Los Pinos a la segunda sección. O sea, de la primera sección a la segunda sección. Cruzas por encima de esas avenidas salvajes y además tiene el mismo diseño, permite que crezcan los arbolitos ahí en medio. Integró todo esta calzada flotante. Y estamos por inaugurar una segunda calzada, que es del parque que recuperamos el que te decía al lado del auditorio, que te va a dejar en el Parque Rosario Castellanos. Entonces, estamos generando también opciones para conectar y opciones de movilidad. O sea, con el campo militar 1F, que hay que cruzar constituyentes, era muy difícil conectarlo por una calzada o por un túnel. Analizamos varias opciones y resultó que la mejor opción era hacer una línea 3 del cableboso, que fue una propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno y estamos a punto de inaugurarla. En unos meses la vamos a inaugurar. Esto te conecta, la primera estación es en Los Pinos, va a haber seis estaciones hasta el Pueblo de Santa Fe. El Pueblo de Santa Fe también, recordemos que lleva cientos de años sin tener opciones de movilidad. O sea, para salir del Pueblo de Santa Fe es a través de una camionetita que te lleva a observatorio para tomar un micro. Y ahora la gente del Pueblo de Santa Fe va a poder llegar al Metro Constituyentes en 21 minutos y 7 pesos. Pero esto también, aparte que es un tema de transporte y un tema de movilidad, es importante porque nos va a conectar con la cuarta sección, el Campo Militar 1-F. Esta industria militar que te contaba, pues al mudarse, dejó un complejo de bodegas y de edificios que ahora estamos aprovechando para poder generar la Bodega Nacional de Museos, que todos los museos tienen un problema de bodega. Además, el CENCROPAM, que es el centro de restauración de todo el acervo de nuestro patrimonio cultural, también estaba sobrepasado en el centro. Entonces, se va a mudar el CENCROPAM y todas las bodegas de todos los museos van a tener un espacio ahí que va a administrar el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para poder ahí resguardar pues toda la obra y el patrimonio del país. ¿Alguna escuela de restauración? Va a tener ahí también escuelas y talleres de restauración y en la bodega más grande, que era la Ensambladora Nacional, es donde se hacían los tanques y los vehículos blindados del país. En esta gran bodega se va a hacer una Cineteca Nacional nueva con ocho salas que está quedando también increíble y se inaugura todo este año. ¿Qué posibilidades artísticas o culturales, bueno, de lugares culturales, había en esa zona de la ciudad? Para el pueblo de Santa Fe, ninguna. O sea, el pueblo de Santa Fe, cuando hicieron Santa Fe, lo que conocemos como Santa Fe, les prometieron y nunca sucedió y siempre ha estado ahí desde que lo fundó Vasco de Quiroga, que ahí tenía su ermita y que esa ermita también la recuperamos, la restauramos y ya es un espacio cultural ahí. Desde ese entonces, si tú ves el mapa, el pueblo de Santa Fe es una mancha gris que rodea a este campo militar y ahora este campo militar va a ser el espacio público y el espacio verde para todo, que va a servir para toda esta zona del pueblo de Santa Fe. También nosotros hablamos que el proyecto de Chapultepec es un proyecto de justicia urbana y de justicia social, porque si tú ves el mapa también de Chapultepec, ves que en la parte de arriba, pues todas las colonias de dinero están casi que mimetizadas y parte del bosque son sus jardines y en las colonias populares hay una gran barrera que es constituyentes y una serie de bloqueos que impide que la gente pueda disfrutar del espacio público. Hemos generado también una serie de puentes para conectar a estas colonias y darles más acceso y creo que el cablebus también va a funcionar en ese sentido, porque creemos que el espacio público es lo más importante para la sociedad y para la ciudad. Y además un espacio público que se abre en principio para una población que estaba casi siendo un cinturón de resistencia, entre la Ciudad de México, como bien mencionas, en esa área de Santa Fe pues existen como las edificaciones o las construcciones caras, digamos, de la ciudad, no contrastantes, no sabría qué calificativo ponerle para no molestar a nadie ni inquietar a nadie, pero bueno, como dices, los que tenían dinero pueden a través del auto moverse, acceder y esta franja que hacía resistencia hoy tiene un espacio libre para disfrutar de un bosque tan importante. 800 hectáreas que además multiplican su calidad cultural, las propuestas culturales, ¿de dónde van a sacar a los artistas? ¿Qué va a pasar allí? ¿Cómo hay convocatorias? Sí, justo. Yo creo que Chapultepec es el espacio más importante de la ciudad, pero también del país, porque la gente del interior de la República que viene pues disfruta el espacio público, el parque, todos hemos disfrutado el parque y lo que hemos hecho es mejorar lo que ya existe, mejorar las áreas verdes y generar otros nodos nuevos, por ejemplo, el Centro de Cultura Ambiental que está en la segunda sección, en el mismo lago donde está el Museo de Historia Natural, era el estacionamiento concesionado más grande del bosque. Lo que hicimos fue recuperarlo y generar a través de un concurso nacional un nuevo edificio y es un espacio público, social, dedicado a la conciencia ambiental. Ahí hemos expuesto los hallazgos arqueológicos, ahí tenemos también una muestra de la flora, fauna, Chapultepec, que es un espacio para que los niños aprendan, también para el disfrute y también es un ejemplo de cómo hemos ido recuperando y generando estos nuevos espacios. Sobre convocatorias, lo que me preguntabas si desde Los Pinos y desde Chapultepec hemos generado convocatorias nacionales para generar circuitos artísticos en Chapultepec pero también en otros estados de la República. Eso lo empezamos a hacer en Los Pinos y ahora lo estamos replicando durante pandemia lo hicimos mucho y nos ha funcionado muchísimo porque entonces al generar un circuito y una convocatoria estás invitando a todo el país a formar parte de Chapultepec y a generar en Chapultepec también pues una muestra cultural de nuestro propio país para los habitantes de la ciudad. O sea que además de los museos, además de los teatros, dentro del bosque vamos a poder disfrutar de conciertos, en algunos de los edificios de otro tipo de exhibiciones más locales o del interior del país, tendremos teatro en el bosque, todo eso ocurrirá. Todo eso está ocurriendo ya. Ya ocurre. Y va a seguir ocurriendo a partir de que empecemos a terminar. Todas las obras ya están prácticamente terminadas, este año estaremos entregando y estaremos también activando ya los nuevos espacios. Este año se inaugura Cablebus, la Cineteca y todo lo que está pendiente. Todo lo inauguramos este año, no vamos a dejar nada para después ni nada pendiente. Parkour es un buen ejemplo también, en la tercera sección lo que era el Atlantis y el rollo, este parque acuático también era una concesión y ya también la estaban queriendo continuar de concesión. Se quita esa concesión y se hace un parque urbano porque estas ruinas del parque acuático ya los jóvenes se metían para patinar en las albercas y para grafitear en los espacios. Entonces, ya tenían un uso y lo que hicimos fue hacer un parque de patineta profesional, aprovechar estas albercas abandonadas para hacer los bowls más grandes que hay a nivel olímpico. entonces ya los jóvenes siguen haciéndolo pero mejoramos su espacio y siguen grafiteando y mejoramos todo. Lo que vamos a hacer ahí es una serie, pues un programa específico para ahí con semilleros creativos, con conciertos, con talleres y pues poner atención para que ellos lo sigan disfrutando lo que ya hacían, solo hacerlo un poco mejor. O sea, se oficializó y se les dio un espacio a los jóvenes que ya estaban utilizando ese lugar para su deporte y sus expresiones artísticas. Tiene una cosa, al ser sido pensado por un artista, este lugar tiene como una otra resonancia, digamos, supongo que está pensado desde una manera hasta filosófica, ¿no? La calzada flotante, una manera estética. ¿Cobra un otro valor el bosque al ser 800 hectáreas de naturaleza, de oferta cultural? O sea, ¿es una pieza artística gigante o nos estamos yendo muy lejos? Yo creo que sí tienes razón en lo que dices. Yo creo que, por ejemplo, el puente que diseñó Gabriel Orozco es muy importante porque sí es una pieza artística. O sea, es como cuando Diego Rivera en ese entonces y los muralistas se metían a hacer obras de infraestructura hidráulica o se metían a hacer obras también como para el país. Creo que el que haya un artista dirigiendo, coordinando este proyecto es muy importante en ese sentido, pero también es importante porque Gabriel es una persona muy sensible, muy inteligente que nos ha, pues la verdad es que impulsado mucho y ha pensado mucho, ha caminado todos los rincones del bosque y ha concebido también un proyecto integral con ayuda pues de nosotros y de una serie de personas para lograr el objetivo que nos plantó el presidente. El presidente nos dijo que quería que cuando alguien entrara al bosque le diera el síndrome de Stendhal. El síndrome de Stendhal es algo que te da cuando ves algo muy bello que hasta te falta el aire y eso es lo que hemos estado haciendo, mejorar el espacio público más bonito que tenemos para dejarlo todavía mejor y pues para cubrir esta falta de atención que tenía desde hace mucho tiempo y qué mejor que de la mano de un artista de la importancia que es Gabriel Orozco. ¿Qué tantos especialistas participaron en el proyecto? ¿Qué distintos especialistas? Ya hablábamos de antropólogos. Pues mira, está la parte de arqueología que es todo un equipo de Lina que aparte son especialistas en Chapultepec que tuvieron muchísimo trabajo porque en todas las obras estuvieron encontrando y encontraron cosas inéditas que nunca habían visto y que también cambian el rumbo de la narrativa del país pero también hay un gran equipo ambiental por todo el trabajo ambiental que se hizo se reforestaron se limpiaron se hizo un trabajo ambiental impresionante de todo el grupo de expertos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México las obras pues también estás hablando de un equipo impresionante de ingenieros constructores todos los trabajadores que han estado construyendo las calzadas el cable bus los nuevos espacios es un equipo increíble y Gabriel también conformó un equipo de arquitectos al que invitó para desarrollar ciertos espacios por ejemplo Emiliano García desarrolló un proyecto en la tercera sección que se llama Serpientes y Escaleras que es una serie de pequeñas escaleras con pequeños puentes con pequeñas veredas para poder transitar seguro y libre las cañadas que eran inaccesibles eran inaccesibles porque tenían décadas de descuido y además de que se sanearon se reforestaron y se ven sanas además existe este proyecto donde lo puedes recorrer también invitó a Mauricio Rocha a concebir la Cineteca Nacional que recordemos que su padre fue el que concibió la Cineteca Nacional que conocemos y también se hicieron concursos nacionales con expertos para revisar propuestas de todo el país para poder también recibir el Centro de Cultura Ambiental fue una convocatoria abierta de un concurso abierto y el pabellón escénico que es este teatro que te comento que también vamos a inaugurar pronto también fue un concurso nacional es muchísima gente que ha estado en este proyecto en esta inversión histórica en nuestro mayor espacio que es Chapultepec ¿Cuál es el espacio que más te gusta? Los Pinas no pues creo que hay varios está muy bien porque ahí trabajas creo que Los Pinos es un detonante y es la puerta que abrió la posibilidad a todo este proyecto pero bueno Chapultepec tiene una cantidad de rincones y espacios a mí me gusta mucho la Fuente del Quijote que también renovamos con ayuda del Fideicomiso Pro Bosque es un pequeño espacio del tamaño de este lugar donde estamos pero es precioso y está rodeado de agüegüetes y atrás del Museo de Arte Moderno hay un pequeño río donde hay garzas o sea hay espacios creo que lo increíble de Chapultepec es lo que no conoces lo que puedes todavía descubrir porque aunque no lo creas hay muchos lugares quizá mucha gente no sabe que hay cuatro lagos en Chapultepec o redescubrir o redescubrir el Museo de Historia donde natural donde iba de niño o ir a las barandas a estos patios que hay en el castillo de Chapultepec o es infinito la verdad es que Chapultepec es infinito y yo creo que va a ser increíble verlo desde arriba por ejemplo es pocas veces que lo hemos visto desde arriba con el cable bus nos vamos a poder subir en los pinos y llegar a la Cineteca Nacional en 20 minutos ahorrarse todo el tráfico de constituyentes pero mientras ver todo el bosque desde arriba creo que va a ser una experiencia inigualable son 800 hectáreas en medio de esta gran ciudad que es casi increíble si tú te metes en la tercera sección no puedes creer que estés en medio de la Ciudad de México por cómo respiras por cómo se escucha la ermita Vasco Quiroga también es un espacio muy especial donde vivió Vasco Quiroga y donde vivió Gregorio López que también fue uno de los primeros tratados de medicina tradicional es ¿y ahora qué es? ¿va a ser un museo o una biblioteca? es un espacio cultural que se ha hecho de la mano del pueblo de Santa Fe y que han tomado muy bien los del pueblo de Santa Fe porque como comentábamos hace rato no tienen espacios públicos entonces es un lugar donde pueden encontrar hay un huerto de medicina tradicional se puede ver el manantial también hicimos una serie de caminos para poder observar el manantial que de ahí salía el agua que le daba antes agua a toda la ciudad entonces es un lugar donde ¿qué puedes encontrar ahí? paz creo que es un lugar de contemplación la ermita la ermita pero también hay gente de las familias de los militares que viven ahí en el campo militar y del propio pueblo de Santa Fe donde puedes encontrar convivencia diferentes talleres hay un taller de jarana hay un semillero hay muchas actividades y las actividades pues se hacen de la mano de la gente y de forma colaborativa y de forma colectiva pues hermoso ahí lo tiene el centro el bosque el proyecto más importante también de este gobierno y que está inaugurándose abriéndose cumpliendo uno de los compromisos de este gobierno Chapultepec naturaleza y cultura muchas gracias Homero por contarnos todo lo que significa este gran proyecto y pues ojalá ya hayamos sembrado ahí la duda para que la gente corra a conocer y a disfrutar de este espacio que nos regresa la dignidad y que nos permite disfrutar del espacio público a nuestras anchas y con toda la justicia social disfrutando de un medio ambiente limpio y de ofertas culturales y ofertas artísticas muy importantes para todos y todas pues muchísimas gracias no muchísimas gracias por el espacio y hemos llegado al final de esta conversación les agradecemos habernos acompañado y esperamos vernos en el próximo episodio de Cultura Compartida hasta entonces nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.